Música Música No te ofrezco a las estrellas y tampoco el mundo muero No hay que poder, no lo sabes, no malo y para el cielo Música Pero si por Dios te respiro que a cambio de tu cariño Me dedico bien, te alejaré todos mis hijos Música Ya cruzando la frontera todo y no queda arreglado Primero me dejan muerto y a la carne de mi lago Música Ahí nomás compad los dos pasajes para todos los amigos que acaban de llegar Al compachuchi para el primo Música